Dentro de los fondos documentales con los que contamos tenemos la biblioteca personal de Arturo Andrés Roy y de su compañera Irma, que la donaron, bueno la donó Arturo mientras estaba vivo todavía hace muchos años y dentro de esa colección tenemos la biblioteca personal de autores mendocinos. Dentro de la colección también existen unos encuadernados de revistas mendocinas, como por ejemplo el seminario de la revista Arco, que es un seminario de estudiantes del año 44, luego por ejemplo tenemos un periódico del sindicato del Magisterio de Mendoza como verán Arturo se encargó de encuadernarlos para su mejor preservación ya que tenía formatos bastante disparos. Dentro del fondo, dentro de la colección, también existe este formato de documentos que llamamos ODE por Otros Documentos Escritos que son folletos, revistas pequeñas que no están dentro de las revistas encuadernadas sino por fuera y que también dan cuenta de una gran actividad cultural, política, económica de Mendoza, como se puede apreciar en estos que elegimos. También son parte del fondo, colección, biblioteca personal de Arturo Pudalcuario. Mamedica Pudalcuario Mamedica Pudalcuario Gracias por ver el video.